Fueron dos preguntas puntuales en el sector de infraestructura. 3.2.2, realizar 20 horas de mitigación en comunas que presenten riesgo de desastre. Entonces, ahí está el componente de atención de riesgo y mitigación. Y la de parques, está la atención del 100% de los parques. En este momento se está estructurando un convenio que posiblemente puede ser con la EMAP o con el área metropolitana y se está mirando la opción más económica para atender los 223 parques y zonas verdes que tiene el municipio. Una vez estructurado este convenio, miraremos cuál es la opción más viable para hacer la atención de los parques.